Esta mañana la Federación de Mujeres Juana Azurduy, afines al movimiento al socialismo, marcharon hacia la gobernación de Santa Cruz para exigir la firma del convenio interinstitucional del nuevo seguro de salud. Aseguran que estas medidas de presión continuarán hasta que el gobernador Rubén Costas permita que la población tenga salud gratuita en los hospitales de tercer nivel. ¡Inclamando en este día! ¡Nos vemos en el mundo! La Federación Departamental de Mujeres Juana Azurduy ha decidido marchar hacia la gobernación de Santa Cruz exigiendo la firma del convenio interinstitucional para la aplicación del seguro de salud. Al gobernador, ¿qué piensa en la gente humilde? ¿Qué piensa en el pueblo para que firme el convenio de una vez por todas? Si no se firma, ¿por qué es el gobernador que no va a firmar? Vamos a seguir con la movilización. Él tiene, claro, seguro tiene él. También su familia debe tener, pero la familia en los barrios no tiene ese seguro. Que se ponga también al hogar de las familias humildes, que no piense solamente en él y su familia. La marcha de la Federación Departamental Juana Azurduy llegó hasta el frontis de la gobernación de Santa Cruz. Aseguran que se mantendrán atentos ante la respuesta que tengan las autoridades departamentales sobre el nuevo seguro de salud.